Mira detente, quiere que recapacites porque yo Norla, explícale Contigo sufrió, conmigo vivió Y con tus mentiras llenaste su vida de desilusión No le hables de amor, ya no existe un perdón Tu tiempo ha pasado, no vengas pidiendo una explicación Que a ella quien la vio llorar fui yo A ella quien la vio llorar fui yo A ella quien la vio llorar fui yo Día y noche, noche y día A ella quien la vio llorar fui yo Tú no sabes nada, mejor explícale Y a ella quien la vio llorar Y tú le hiciste llorar y yo la hice mujer Yo soy tu hermano, no te quise ofender Y aunque el tiempo pasó y te tocó perder Si en realidad tú quieres saber A qué punto es quien falló Y a ella quien la vio llorar fui yo Rompe y venga Y a ella quien la vio llorar fui yo Y a ella quien la vio llorar fui yo Y a ella quien la vio llorar fui yo Y te cogerí en tu feroz. Mira, ya, ya, que el labio ahora fui yo. Y se ve a que tu fiesta es el primero y que le dio toda, que estés sincero. Incluso le llenaste en monedero. Error. Y su corazón en cero. Y le cogí este boquetero que no falla, que batalla, que es más cierte. Y le enseñó que tiene mano duramente fría. Y corazón de acertusa. Ya, ya, que el labio ahora fui yo. Eso. Ya, ya, que el labio ahora fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Ya, ya, que el labio ahora fui yo. Fui yo. Fui yo. Esa es la cosa. Ya, ya, que el labio ahora fui yo. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Ya, ya, que el labio ahora fui yo. Ya no quiere verte. No quiere nada contigo. Escucha lo que digo. Que hay una pila de testigos, tú sabes. Vamos. Llora como yo lloré. Repíteme el coro otra vez. Llora como yo lloré. Para ponerla como, ponerla como él. Llora como yo lloré. Ella está conmigo y no te quiere ver. Llora como yo lloré. Sufre. Llora otra vez. Llora como yo lloré. 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 Y te cogió las cuatro cuartos Tu sabes Eso Ahí ya va Viste la vuelta que da la vida Ahora no te quiere ver Y es mejor que tú te vives Tu sabes Fueron Patrullo en Norland Y Jorge Junior Dándote la receta De vida